Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho, pero muchísimo gusto recibirlos en un videíto más y darles la más cordial bienvenida. Si es la primera vez que me visitas, mi nombre es Alina Albarrán. Te invito a que te suscribas, que me dejes tu poderosísimo like. Y bueno, mi gente bella, mi gente hermosa, el día de hoy estoy muy contenta, muy emocionada, porque tengo la dicha de hacer un video en colaboración con un canal que, wow, yo admiro bastante. Se trata de, la colaboración es con mi amigo Dani, del canal de Super Dani, que guapo. Estoy encantada porque tiene contenido de lujo, tiene varias especies de animales y es un chico que, wow, les transmite muchísima, pero muchísima energía. Amigos, el día de hoy estaremos hablando acerca de nuestras aves. Por aquí estaremos, les estaré dejando las preguntas que estaremos contestando. Algunas preguntas estarán contestando aquí en mi canal y el resto tienen que irlas a ver al canal de Dani, que por aquí abajo les estaré dejando el enlace para que al terminar vayan corriendo. Y bueno, también Dani estará contestando unas preguntas aquí en este video y el resto pues también los estará contestando allá en su canal para que ustedes vayan y lo vean y se enteren y aprendan mucho. Y va a estar súper, súper interesante. Así que quédense hasta el último segundo, disfruten al máximo este video. Y bueno, mi gente bella, mi gente hermosa, es así como comenzamos. Y bueno, amigos, pues contestando esta pregunta, realmente todos mis animalitos son muy especiales para mí. Ustedes saben, se encariña uno, se agarra un amor especial. Y bueno, pero estas dos bellezas que ustedes miran aquí, podría decir que en este momento son mis animales favoritos, mis aves favoritas, ya que tienen una historia con nosotros. Han pasado pues momentos únicos. Amigos, les platico un poquito para no serla muy larga. Estas gallinitas las dejaron abandonadas en un parque de la Ciudad de México, que son como 5 o 6 horas de por acá del rancho. Entonces, una bella seguidora me contactó y me platicó de estas bellezas. Y bueno, pues mientras tanto, ella estuvo alimentándolas, estuvo viendo por ellas, por su seguridad, de que estuvieran bien. Iba a verlas a diario, a tarde y a mañana. Y bueno, en cuanto yo tuve oportunidad, fui por ellas, de hecho estaba embarazada. Fui por ellas, las trajimos primero a como a 2 horas de ahí donde las habíamos rescatado. Estuvieron en cuarentena, estuvieron porque estaban infestadas de piojos, tenían mucho chochito. Entonces, tuvimos que estarlas bañando, desparasitando. Y posterior a ello, ya los trajimos acá al rancho. Pero antes, amigos, se me escaparon una vez yo con mi panzota de mi embarazo, buscándola por toda la cuadra porque estábamos todavía en la ciudad. Y bueno, gracias a Dios, una bella seguidora las encontró y me la regresó. Este, era Lili la que estaba, la que estaba extraviada porque esta es Claudia y esta es Lili. Se las presento. Esta pensamos que al principio era gallo, pero resultó ser gallina. Entonces, pues muy bellas, muy preciosas están ellas por acá. Muy nobles las gallinitas, ponen diarios sus huevotes bien, bien chulos. Y bueno, pues estas son mis gallinas favoritas. A ver, mi ave favorita definitivamente es mi gallo, Eric. ¿Por qué razón? Bueno, porque yo lo compré cuando era muy pequeño, literalmente un pollito recién nacido casi. Este, y no sé, se me hizo muy bonito llegar a verlo de este tamaño. Porque fue de los primeros pollos. Es decir, yo de niño llegué a comprar pollitos y cuando eres niño muchas veces se te morían. Y a mí se me llegaron a morir muchísimas veces. Y este, por así decirlo, fue el primero que me creció de este tamaño, de un adulto como tal. Y el hecho de que sea un gallo bastante grande. No sé, siento que todo eso es un conjunto de que, pues hace que sea mi gallo favorito. La verdad, se me hace muy precioso. Él es Bruno, nuestro periquito. Él, amigos, es digamos que mi ave más grande, de más edad, más longevo. Él tiene siete años y medio a que llegó aquí con nosotros. Tiene una historia muy, muy padre, muy bonita. Porque, pues, una persona muy especial, que fue mi papá, fue el que hizo que yo cumpliera mi sueño de tener un animalito de estos en casa. Este gallo de pelea, sin duda, es el más viejo que tengo. Porque directamente cuando me lo trajeron ya era completamente un adulto. Y desconozco la edad que tiene. Sin embargo, es el que más edad tiene conmigo. Así que desconozco la edad que tiene. Pero sí, ya está bastante viejo. Mínimo, más de un año, sí tiene de vida. Y, pues, bueno, es el más viejito que tengo. Incluso se nota, ¿no? O sea, como que se ve... Creo que el hecho de que le falte la cresta. No sé, como que yo lo noto como si fuera un viejito. Amigos, pues, todas las aves que tengo me gustan muchísimo, me encantan. Pero, sin duda, a los que yo considero mis favoritos es las gallinas. Y, en este caso, pues, tengo esta preciazura aquí. Que es una nueva adquisición que apenas realizamos. Una pollita copetona que se llama Bonita Copetona. Bonita Copetona. Es como si ya le está platicando. Le está diciendo que se suscriban. Que dejen su poderosísimo like. Y, bueno, qué guapetona. Sí, me gustan las gallinas, amigos. Más porque siento que son un poquito más como más nobles. Como más dóciles. Como más tranquilas. ¿Verdad que sí, mi preciosa? ¿Tú opinas lo mismo? Como, ay, pero qué platicona está usted. Miren, para que la puedan admirar. A mí me encantan. Me encantan las gallinitas, los pollitos. Y, por esa razón. Que lo siento como un poquito más tranquilitos. Como que, como que. Y me encantan. Todos me gustan, pero. Pero, las gallinas creo que me gustan más. Sin duda alguna, puedo decir que las codornices es mi ave favorita. Porque siento que ellas son bastante tranquilas. No hacen mucho ruido. Y cuando hacen ruido, siento que es muy bonito lo que es su ruido. Y no es muy ruidoso, por así decirlo. También siento que no hacen mucha suciedad. No sé, son muy tranquilas, muy bonitas. Incluso tiernas. Y, pues, no sé. Creo que esa es la razón por la que son mi ave favorita. Bueno, amigos. Hay ocasiones que yo tengo que viajar a la ciudad. Por alguna otra razón. Como vacunas para mis pequeñitas. Tengo que ir a la pediatría. O, este, algunos otros compromisos. Entonces, sí tengo que ausentarme tres, cuatro días. A veces hasta una semana. O cuando fue el caso de que nació mis niñas. Mi, este, mi palomita y mi ali. Pues, sí tuve que estar algunos días en recuperación en la ciudad. Entonces, pues, mientras tanto. Quien está a cargo. O quien me apoya con los animales acá en el rancho. Pues, es mi sagrada madrecita. Mi madrecita santa. Que también, pues, ya ustedes la conocen. Por aquí vayan a ver mis videos pasados. Y, pues, una maravillosa mujer. ¿Qué puedo yo decir de mi madrecita, verdad? Pero, bueno, cuando me voy, me voy súper tranquila. Porque sé que los animales se quedan en excelentes manos. Además de que ella es una experta. Toda nuestra vida nos hemos dedicado a esto. A la crianza de animales. De gallinas, de guajolotes, de patos. De todo esto en casita. Así que, pues, ella es quien los atiende. Mientras yo no estoy en el gallina. Pues, bueno, generalmente cuando yo no estoy en mi casa. Que, es decir, que no pueda yo atenderlos. Pues, tengo familia. Que vendría siendo mi madre, mis hermanitas. Incluso mi pareja. Generalmente, ellos les pido que me ayuden dándoles de comer. Obviamente, solamente le dan de comer a los animales normales. Porque en el tema de los animales peligrosos que tengo. Esos ya me encargo yo. Pero, como ellos no comen diario. Pues, no hay ningún problema si los dejo un día sin comer. Pero, pues, sí. Prácticamente mi familia es la que me ayuda a darles de comer a mis animales. Cuando no estoy. Y, bueno, amigos. Para contestar esta pregunta. Tenemos aquí. Les presento a mi pequeñita. A mi niña menor. Tengo dos niñas. Una de tres años. Y esta bebecita de meses. Que, bueno. Es a lo que dedico. Pues, casi todo mi tiempo. A mis niñas. A mis pequeñitas. Ella es palomita. La niña mayor se llama. Este, Ali. Y, bueno. Pues, a ellas. Es a lo que. A lo que. Les dedicamos. El mayor parte del tiempo. A las labores de la casa. A la comida. Al hogar. A lavar. A planchar. A recoger. A limpiar la casa. A este. Al marido. A platicar con mi esposo. A varias actividades. Que ustedes saben. Que implica. El hogar. El ser madre. Que es mamá. Me entiende. Que, bueno. Al que hacer de la casa. Nunca se termina. De verdad. Nunca. 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 Y es lo que. Muy rutinario. Hacer diario lo mismo. Así que. Pues, ya saben. A esto me dedico. Cuando no me ven aquí en YouTube. Yo mi tiempo lo dedico mayormente a mis animales. De hecho, no me gusta salir mucho de casa. Mayor parte del tiempo estoy aquí con mis animales. Editando videos. Todo eso. Prácticamente es lo único que me dedico. Como tal, no trabajo. YouTube es mi único trabajo. Por lo tanto. Pues, sí. Siento que mi único tiempo se lo dedico completamente a los animales. Esto no ha sido fácil realmente. Ustedes que están aquí. Mi amigo Dani. Sé que me entiende muy bien. A veces vemos aquí una carita bien contenta. Bien alegre. Pero a veces estamos pasando por un momento difícil. Pero no es lo de ahí. Que yo les transmita un momento complicado. Mi cara triste. Y tengo que mostrar una cara alegre. Una cara feliz. A pesar de todo. Además de ello, amigos. Para mí. En lo personal. Lo que se me ha vuelto un poquito más complicado. El ser creador de contenido. Es la parte de la edición. Porque pues grabar a lo mejor es fácil. Pero hay que dedicarle unos minutos. Más bien. Unas horas. Que no son minutos. Unas horas a la edición. Y pues yo que soy madre de dos pequeñitas. Pues en el día. Para mí es imposible editar. Así que normalmente. Alina Albarrán va editando. A las 2, 3 de la mañana. Cuando las niñas ya están dormidas. Cuando yo ya terminé de hacer mis quehaceres. Cuando ya me bañé. Cuando ya digamos que ya está todo en silencio. Me pongo mis audífonos. Y ahora sí es cuando me pongo a editar. Y eso sí. Acostada. Porque pues Palomita todavía toma leche materna. Y siente que no está mamá cerca. Que no tiene su lechita cerca. Y ella pues empieza a preocupar. Así que tiene que estar su mamá cerca de ella. Y pues ahí me acuesto con ella. Y aquí me verán con el teléfono. Tapando a Palomita para que me dé la luz. Y yo editando. Y hay veces que los ojos se me cierran. Y tengo que abrirlos de nuevo. Para que el video esté listo para el siguiente día. Porque a veces el interés no nos ayuda mucho. Y tengo que anticiparme. Este. Para tener el video temprano. Y que durante. O toda la noche que se alcanza a subir el video. Y al siguiente día. Este. Hay que elegir un título más o menos activo. Que la miniatura. Y varios, varios aspectos. Que hay que estarle pensando. Que hay que estarle. Pero para mí eso ha sido un poquito más complicado. Lo que tiene que ver con la edición de los videos. Lo más difícil de ser creador de contenido. Siento que es el hecho de que nosotros. Como tal. Hacemos un poquito más de trabajo. Porque por ejemplo. Si comparamos a un youtuber. Que hace videos de videojuegos. Pues siento que ellos nada más tienen que grabar. Descargar los juegos. Cositas así. Pero nosotros. Es un trabajo aparte. Son como dos trabajos en sí. El hecho de estar grabando. Editando y subiendo los videos. Y más aparte. Cuidando a los animales. Y reproduciéndolos. Ver que estén todos sanos. Todo eso. Siento que son digamos dos trabajos. Lo que conforman esto de ser youtuber sobre animales. Siento que eso es lo más difícil. Y bueno amigos. Pues para los que no sepan. Aquí su servidora. Alina Albarrán. Tiene una licenciatura en informática administrativa. Y una maestría en ciencias de la educación. Entonces. Si no estuviera yo aquí de youtuber. Grabando videos para ustedes. ¿A qué se dedicaría Alina? Me apasiona un poquito más la docencia. Más que la informática. Que ya estuve desempeñando en los dos ámbitos. Y me gusta más docencia. Así que estaría Alina. Bueno chicos. Vamos a poner atención. El día de hoy. Vamos a aprender. Las vocales. Ok. A. E. I. O. U. Quizás ahí estaría. Más que nada con pequeñitos. Me agrada más la parte básica. Lo que es nivel preescolar. Y nivel primaria. Así que. Si no estoy aquí. Yo estuviera en una aula. Dando clases. A muchos muchos pequeñitos. Enseñándoles lo mejor. Que yo pudiera. Este. Transmitirles a esos bellos bebés. Pues a ver. Si yo no fuera youtuber. Yo creo que. Me dedicaría a la construcción. En el aspecto de la loseta. Yo pondría lo que es la loseta. Y este. Pero yo siento que seguiría teniendo animales. Tal vez no tanto como ahorita. Pero posiblemente. Mi cocodrilo. Algunos aves. Esos animales. Creo que si los tuviera. Como les digo. No tanto como ahorita. Pero si tendría animales. ¿Cuál es mi ave más pequeña. De edad. Más joven. Más bebé. Más recién nacido. Pues. Tan 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 tan. Por aquí tenemos un lindo pollito. Peluco. Así es como le decimos nosotros. No sé como ustedes lo conozcan en su país. Déjenme que haga en los comentarios. Y pues no es solo él. Tiene más hermanitos. Se los voy a enseñar. Para que ustedes los conozcan. Los más jóvenes. Ellos tienen ahorita. Tres semanas aproximadamente. Un poquito menos. Y pues están bien chulos. Van a conocerlos. Y a conocer a sus hermanitos. Pues ahí están. Miren amigos. Ahí están los pollitos. Y ahí está. La mamá gallina. La mamá. Pues muy. También peluca. Como el pollito que les mostré. Y pues ahí tienen su alimentito. Su bebedero de agua. Y pues. Ahorita ellos son los más pequeñitos. Que muy muy pronto. Están por nacer también. Los guajolotitos. Tengo una guajolota clueca. Para que estén al pendiente. En los próximos videos. Y ven el nacimiento. De los pavitos. A ver. El ave más joven que tengo. Definitivamente. Es esta codorniz. Que está aquí. Y nació justamente. El día de hoy. Esta mañana. Descubrí que ya había nacido. Como pueden ver. Y vean la preciosura que es. Está súper diminuta. Y de hecho. Es otra de las razones. Por la que esta ave. Es decir. Las codornices. Son mis favoritas. Porque los pollitos. Es decir. Las crías. Vean. El tamaño que tienen. Son unas preciosuras. Amigos. Y bueno. Pues mi ave más cara. Tengo dos. Tengo dos. Que ahí se van dando. Entre. Entre. El costo. Que más o menos. Tiene cada uno. Uno de ellos. Es esta belleza. El tor. El guajolote. Que vamos atrás de él. Ahí está. Ahí está. Un guajolote amigos. De este tamaño. Grande. Ya digamos que bueno. Para comer. Para el consumo. O ya para pisar a las guajolotas. Está por acá en mi pueblo. Entre. 900 mil pesos. Este. Eso es lo que cuesta. Que vienen siendo como. Un aproximado de 49. 50 dólares. Más o menos. Es lo que viene costando. Este. Por acá. En México. Este guajolote. Ha ido incrementando mucho el precio amigos. Por lo mismo. De que la comida está muy cara. Entonces pues. El guajolote ahí está. Entre 900 mil pesos. Por allá en su. En su región. En cuanto están. Díganme. Amigos. Brunito. Mi periquito. Es de los que podría decir yo. Que también es de mis aves. Más caras. Más costosas. Más cariñosos. Está enojado. Está enojado. Porque tengo el teléfono. Adentro. De su jaula. Ya lo vieron. Amigos. Un perico. Ya de. Así digamos. Hemos emplumado. Que diga algunas cuantas palabritas. Él. Está. En mil pesos. Lo que son como 49. 50 dólares. Este. Ya que. Recién aciditos. Todavía cuando están. Peloncitos. Que no tienen plumas. Se venden en 500. 600. A ver. El ave más cara que yo tengo. Posiblemente sea el gallo. Que ya les mostré anteriormente. Este gallo. Sinceramente. Siento que tiene un buen precio. Sin embargo. Como a ese gallo. Yo lo compré. Muy barato. La verdad. Porque fue casi un regalo. Pues no se me hace muy caro. Y. El gallo. Que yo compré. Con mi dinero. Que se me hizo más caro de todos. Es decir. El ave más cara que tengo. Vendría siendo ese gallito. Que me costó 500 pesos. Siento que está barato. Pero. Es el ave más cara que he tenido. Es decir. A la cual. Yo gasté dinero. Porque he tenido aves. Que me las han regalado. Y pues obviamente. Cuando es un regalo. No. Pues. Pues no. No gasté yo. Además de que a mí me ha gustado. Siempre comprar a mis animales. Cuando son bastante pequeños. Todos mis patos. En algún momento. Fueron prácticamente. Unos bebés. Todos mis pollos. Que tengo aquí. Mayormente. Fueron bebés. Es decir. Los. Los crie yo. Yo los hice llegar a adultos. Y bueno. Amigos. Pues. Realmente. Son muchas las. Cualidades. Que tiene el canal de Dani. Que tiene Dani. Y bueno. Pues principalmente amigos. Es esa energía. Esa buena vibra. Que Dani transmite. En cada video. Desde que el minuto. El primer minuto. Que empieza él a grabar. Este. Empiezas a verlo. Y te llenas de energía. Como él. Eh. Con muchas ganas. Mucha actitud. Y lo ves así. Como un joven. Con mucha. Mucha fuerza. Mucha. Mucho positivismo. Te transmite. Te transmite todo eso. Y te hace. Que te enganches todo el video. Vas a querer ver todo el video. Desde que inicias a verlo. Este. Porque. Eh. Su forma de expresarse. Es muy animado. Muy. Ay. La verdad. Me encanta. Me encanta eso. Eso es. Lo que. Lo que me llama muchísimo la atención. De cada uno de sus videos. Lo que me. Me fascina también. Es. Esa sencillez. Esa humildad. Que lo caracteriza. Eh. Ustedes. Eh. Saben. Eh. Y bueno. Pues también amigos. Eh. Ese corazón tan grande que Dani tiene. Eh. Para el amor a los animales. No cualquiera. Créanme. Lo que no cualquiera tiene. Ese don. De. De saber cuidar. De saber tratar a los animales. De. De. De ver por ellos. Así que. Dani tiene. Este. Esta cualidad. Y la cual admiro muchísimo. Porque lo hace súper bien. Así que. Felicidades Dani. Mi súper Dani. Muchas. Muchas felicidades. Y bueno pues. Que vengan muchos más éxitos Dani. Sabes que te lo deseo de todo corazón. Te admiro muchísimo. Te lo dije a ti en directo. Y te lo vuelvo a decir aquí. Eh. A todo público. Que todo público se entere. Que eres un buen chico. Eres una persona. Que admiro muchísimo. Y que deseo de todo corazón. Que pues sigas creciendo. Que vengan los éxitos Dani. Mil y un millón de gracias. Por permitirme. Hacer esta colaboración. Gracias. Lo que más me gusta del canal de Alina Albarrán. Es que ella tiene bastante espacio. Para sus animales. En el aspecto de que les puede dejar. En un lugar. Donde hay pasto natural. Donde tiene arbolitos. Y todo eso. Yo por ejemplo. Tengo este espacio. Donde pues yo le tengo que poner. Todo este tipo. Eh. ¿Cómo se llama? Avena. Pues especialmente para que tengan. Tipo pastito y todo eso. Y siento que el espacio. La verdad es muy bonito. También el hecho de que ella comparta. Bastantes tips. Bastantes formas. En la que ella cuida a sus animales. Siento que eso es lo más bonito. De esto de ser youtuber de animales. Porque le muestras a la gente. Cómo es que deben cuidarlos. Más apropiadamente. Y la verdad. Se esfuerza bastante. En lo que es todo su contenido. Mis guajolotes al fondo. Con mis pollos. Es como vamos a terminar. Este video. Este video en colaboración. Que. Realmente me siento muy contenta. Muy. Alegre. Eh. De esto. De terminar. Esta. Esta. Este video fue para mí. Como un reto. Y el lograrlo. El verlo ya aquí. Me llena de alegría. De verdad. Dani. Mil gracias. Mil gracias por permitirme. Trabajar contigo. De hacer esta colaboración juntos. De aprender más de ti. De. De estar en tu canal. Muchas. Muchas gracias Dani. Y bueno. Eh. Los invito que vayan corriendo a su canal de Dani. Déjenle en los comentarios que van de parte del canal de Alina Albarrán. Créanme que no se van a arrepentir. Les va a encantar. Además de que Dani es una persona maravillosa. En todos los sentidos. Les va a gustar muchísimo su contenido. Eh. Déjenle saber que van de este canal amigos. Y bueno. A todos los que vengan del canal de Dani. Bienvenidos. Gracias. Gracias por estar aquí. Trataré de grabar cada día mejor contenido. Y que ustedes. Eh. Permanezcan en este canal. Por mucho. 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 Por todo el tiempo. Por todo el tiempo. Eh. Gracias por llegar aquí. De verdad. Que me siento muy contenta. De que vengas de un canal tan precioso. Amigos. Este. Los invito a seguirme. En Instagram. Me encuentran allá como Alina Albarrán. Les comparto. Les comparto un poquito más. De mi vida. Por ahí ya se están peleando. Y bueno amigos. Eh. Pues no me resta más que decirles. Que Diosito me los cuide. Me los bendiga. En cada parte del mundo. Me estén viendo. Y si él lo permite. Nos vemos muy pero muy pronto. Feliz. Feliz. Contenta. Agradecida. Con el criador. Y con Dani. Y con todos ustedes. Nos vemos pronto. Gracias Dani. Soy Mucha Realidad. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Tarán. Bye bye. Ayer regresé pa'l pueblo. Volví pa'l pueblo donde nací. Ayer regresé pa'l pueblo. Volví pa'l pueblo donde nací. Qué bonita es la vida del rancho. Se los digo con gran emoción. Sol redondo y colorado. Hola. ¿Por qué?